Amigos de tiempo extra, tras el inicio de la fase de octavos de final de la Champions League y el conflicto armado que se vive simultáneamente entre Rusia y Ucrania, la máxima entidad del fútbol europeo ha anunciado el cambio de sede para la final, la cual se jugaría el 28 de mayo en el estadio Kretowski de San Petersburgo, Rusia. Al mismo tiempo la FIFA y la UEFA han tomado una serie de decisiones con las cuales buscan efectuar presión, por lo tanto los clubes y selección rusa no podrán participar de las competiciones internacionales vigentes, ya sea Europa League o las eliminatorias camino al Mundial de Qatar. Los clubes ucranianos que disputan competiciones UEFA jugarán sus partidos de caza en sedes neutrales, mientras que las autoridades ucranianas han suspendido el inicio del torneo local que daba inicio el pasado 25 de febrero. La pérdida de la sede supone una baja económica entre 60 y 70 millones que no percibirá la ciudad rusa. La final de la Champions League se disputará en el State de France de Saint-Denis, París. Este se encuentra ubicado a las afueras de París y ha albergado la final de la Champions en 2006, en la que Barcelona derrotó al Arsenal y la del 2000, en la que el Real Madrid se impuso al Valencia. Por otro lado, las otras tres finales organizadas en la capital francesa se disputaron en el Parque de los Príncipes en los años 1956, 1975 y 1981. Esta es la tercera final consecutiva de la Champions que es trasladada de sede, ya que en la temporada 19-20 y en la 2021 se vio obligado a cambiar de ciudad debido a la COVID-19. Primero de Estambul a Lisboa y la temporada pasada de la capital turca a Oporto. ¿Será que habrá mundial en Qatar? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.